Buenas tardes, ¿cómo están? Daniel Spatz, comenzando una nueva semana, agosto 9 del 2021. A veces uno se queda enganchado con los años. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Estamos acá en el inicio de... tuvimos una semana bien ocupada, las últimas dos semanas, con cinco entrevistas semanales. Esta semana tenemos cuatro. Pero empezamos hoy, nos vamos a Mar del Plata. Tengo entendido que ahí está el señor Horacio Ceballos, profesor de tenis, papá de Horacio, hijo, su mismo nombre, y Carolina Ceballos, y bueno, de Mar del Plata, donde tienen su escuela de tenis. Y bueno, su hijo, un destacadísimo jugador de dobles. Hola, Fernando. Y también de singles, porque fue 39 del mundo, y en el año 2013, que es el año que le gana Nadal en Viña del Mar. Es uno de los pocos jugadores que tiene el honor de decirle, gané a Rafael Nadal en polvo de ladrillo, una final en Chile. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, mañana tenemos dos entrevistas. Mercedes Paz, y tenemos... Ahí entró el señor Horacio Ceballos. Ahora te voy a recibir, Horacio, si no me mandas... Hola, ¿cómo están todos? Me mandas este... Si no me mandas la invitación, yo te mando ahora, ¿sí? A ver, ahí está la invitación. Y Guillermo Cañas, de New York. Y el miércoles, Javier Capitain, desde Barcelona, España. Gran preparador físico. ¡Ahí estás, Horacio! Ahí estoy. ¿Viste? ¿Era fácil? Era fácil, si no era tan complicado. ¿Cómo estás? Lo he hecho un par de veces, pero bueno, estaba ahí en la duda. O sea, es un honor, no es que haces vivos todas las semanas. No, sí, sí, no. Es un honor poder charlar con vos, te felicito por todas tus entrevistas, realmente muy, muy interesantes. Así que te felicito. La verdad que le hace mucho bien al tenis todo lo que estás haciendo ya de hace tantos años. Porque la verdad que has estado en Argentina, en México, en Miami, ahora estás en California, has recorrido, mucha experiencia tenés y realmente le hace bárbaro al tenis. Muchas gracias. La verdad que lo que ya me dijiste, espectacular. Creo que entraron tus hijos, no sé si entró tu hijo ahí. Ah, sí, sí, mirá, ahí está, sí, sí. Y bueno, tiene que mirar al viejo. A ver, tiene que mirar un abrazo para él y creo que tu hija puede ser. Carolina también le va. Sí, sí, está mi hija Carolina y lo veo también ahora. Bueno, esto es todo de tu hijo, lo estuve estudiando todo. Ah, mirá vos, sí, sí. Así que, bueno, yo soy un admirador de todos los chicos. Adriana Costalula te manda un gran abrazo ahí. Ella fue alumna mía. Antes de tener el Edison Launtenes estuve en el Náutico y fue una de las mejores alumnas que tuvo. Estuvo muy bien rankeada a nivel nacional. Bueno, después en pádel fue muy buena también. Así que, sí, sí, muy bien. Bueno, te agradezco mucho la invitación. Y ahí está tu hijo y te dije, y ahí aprovecho que él está, que lo quiero entrevistar. Hay grandes figuras en mi canal, Horacio. Así que sería hermoso que estés en esa lista de grandes invitados de la historia del tenis. Bueno, muchas gracias. Horacio, querido, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y, bueno, ¿cómo está la familia? A mí me gusta mucho preguntar siempre esa parte. Bien, bien, muy bien. Bueno, yo estoy acá en Mar del Plata. Estamos en este momento, quedamos con mi esposa. Y, bueno, también vive mi madre con nosotros. Y, bueno, los chicos ya están... Mi hija está en México. Ella se recibió de psicóloga hace muy poco. Estuvo trabajando con el tenis. Y, bueno, la idea en México es trabajar con el tenis y también con la parte de psicología. Y, bueno, Horacio, viajando por todo el mundo con el tenis. La verdad que bárbaro. Estuvo en los Juegos Olímpicos, final de Wimbledon. Bueno, que había tantas cosas. Y, bueno, ahora estaba para ir a Canadá, pero, lamentablemente, está un poco lesionado Marcel. Prefirió preservarlo un poco. Iba a arrancar directamente Cincinnati, Winston-Salem y después el abierto a Estados Unidos. ¡Qué lindo! Así que, bueno, por ahora estamos por acá. ¡Buenísimo! Te veo. Y acá tengo el club de tenis de hace 37 años. Increíble. Es increíble todo el tiempo que pasó. Y, bueno, mis hijos nacieron en el club. ¡Qué lindo! Bueno, cuéntame, ¿de salud, todos bien por casa? Todos bien. Todos bien. Por suerte, sí, todos bien. Vacunados. Todos. Mi esposa. Bueno, en mi caso también. Tenemos las dos dosis. Mi madre también tiene las dos dosis. Así que, por suerte, estamos. Mamá tiene 96 años. ¡Wow! Y, bueno, ¿sabés cómo siguen los partidos de Horacio? Por la... Mirá, ahí se unió también mi señora, Margarita Jauno. Bueno, un saludo para ella. Muchas gracias. Y vos sabés que... Ahí se nos paralizó un poquito la imagen. Ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Te decía que mi madre, 96 años, pone la computadora para seguir por puntos a veces y a veces cuando se puede por Libescor ver los partidos de Horacio, ¿no? Es increíble. Horacio, perdón, ¿podrías poner la pantallita un poquito para que se te vea un poco más? Porque se te ve muy arriba. ¿Ves cómo estoy yo? Para que más o menos te quedes así como a la altura. ¿Está bien? Así está bien. ¡Uh, fantástico! Sí, perfecto. Fantástico. Ahí estamos bien. Ahí estamos. Bueno, ¿siempre profe de tenis vos? Porque viste, yo soy profe y muchas veces, ¿sabés qué me han dicho? ¿Y vos qué hacés además de qué trabajás? Cuando decías, soy profe de tenis. ¿Y qué estudiaste? Como si esto fuera una joda. Bueno, mirá, yo jugué, jugué al tenis, por suerte jugué, jugué varios años en la primera de Buenos Aires al tenis. Pude jugar algunos torneos así internacionales de los que había dentro del país. Porque paralelamente estudié. En la época mía, ya en la década del 70, había que seguir una carrera, era muy distinto, el tenis no era tan rentable como lo es ahora. Yo soy contador, aunque no parezca, soy contador público. Pero bueno, cuando me recibí, después me salió la posibilidad de hacer el club. Pero bueno, yo jugué muchos años, jugué con Vilas, jugué con Klerk, con varios más pude jugar. Y bueno, después hice terminar la carrera, dejé de jugar, terminé la carrera. Y bueno, justo ahí me surge la posibilidad de hacer el club de tenis con un socio. Lo compramos allá en 1983. Es una manzana. Y bueno, tenemos seis canchas de tenis. Teníamos siete, una de cemento. Ahora después hice una cancha de fútbol. Y bueno, allá hace ya 37 años con el club, con el Asian on Tenis. Pero yo había empezado antes a dar clases. Mientras estaba estudiando, estuve dirigiendo la escuela del club náutico cuatro años. Y después, bueno, seguí directamente, directamente seguí con el Edison, ¿no? Y bueno, ahí ha pasado mucha gente, muchos chicos. Y bueno, me casé en el 84. Y bueno, después vinieron los chicos. Horacio en el 85, mi hija en el 90. Así que bueno, es bastante tiempo todo. Ahí estoy apagando una cosita. Escuchame, ¿y vos adoptaste la escuela del hechicero o nada que ver? No, no, sí. Muchas de las cosas que sigo aplicando. Yo fui uno de los alumnos de él también. Mi padre también fue gran profe que tuve, a pesar de que él empezó de grande. Pero fueron las dos cosas que tuve. Fue mi padre, que era un tremendo estudioso del tenis. Y Felipe el hechicero. Y la escuela de Felipe, sobre todo en muchos principios, se siguen aplicando. Con todos los cambios y las modernizaciones que hubo, obviamente, ¿no? Puñaduras, formas de pegar a la pelota, posiciones, en fin, un montón de cosas, movimientos de pies. Hay muchas que van variando. Pero siempre he seguido un poco esa línea porque era sobre todo un gran motivador, ¿ves? Así que, sí, sí. Cosas que, no sé si se cortó. Hay cosas que se hacían con él. El sistema de entrenamiento lo seguimos aplicando. Es increíble. Por suerte dan resultados. La verdad que Felipe también era un estudioso del tenis. Horacio, ¿y la pared la usaste también? ¿La tomaste como arma para enseñar? Fundamental. Por ejemplo, formaste, perdón, ¿tus hijos dirías que los formaste en la pared? Obviamente, sí, sí, sí. Los chicos pasaron todos por el frontón. No solo mis hijos, sino todos los alumnos anteriores. Tenemos un plan de entrenamiento, unas planillas que he hecho, que las hacíamos ya en aquel momento. Un loco del frontón era Guillermo. Guillermo era terrible. Te cuento una anécdota. Íbamos a ir a jugar en la cancha 5 con Guillermo. Teníamos la cancha a las 3 de la tarde. Entonces yo le digo, Guillermo, cuando yo llego al frontón, 2 y media, él ya estaba. Estaba desde las 2 de la tarde. Entonces le digo, 3 menos cuarto. Mirá, Guillermo, los de la cancha 5 se fueron. ¿Vamos? Mira el reloj y me dice, Horacio, son 3 menos cuarto. Hasta las 3 tengo que hacer frontón. Él de 2 a 3 hacía frontón, sí o sí. Fue su gran secreto. Todos los días tenía que hacer una hora. Bueno, es algo que a mí me ha pasado, que es todo lo que conseguí después con todos los alumnos. Perdón, ¿qué edad tenía Guillermo ahí, Horacio? Guillermo ahí tenía 15 años. Guau, ¿y ya tenía esa disciplina? Sí, terrible. Tenía una disciplina tremenda, tremenda. A esa edad, y después ya de profesional, era increíble. Jugaba horas y horas. ¿Y vos viste a alguien parecido en tu vida? Así un chico o una chica o una nena, ¿no? Nadie. No, no. Guillermo pasaba a las 6 de la mañana cuando estaba el náutico explotado, que había estado el boom del tenis. Dice, él viene en el 73, viene a entrenar, él estaba metiéndose, estaba metido casi, y me pasaba a buscar como 6 y media de la mañana, 7, con ese auto viejito que tenía, que era muy gracioso, y íbamos a entrenar a las 6 y media, 7 de la mañana. Y yo me acuerdo, una vez estábamos en el Buenos Aires, en el tenis, y quedo con él en jugar a las 9. Dice, bueno, vamos, vamos a las 9, jugamos de 9 a 10 y media. Dice, bueno, ¿vos seguís a la tarde jugando con alguien? No, 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 ya tengo 15 minutos. Había quedado conmigo, hora y media. Otra y media, con Pancho Mastel y uno de esos. Y después a la tarde volví a jugar de vuelta, había quedado con 3 en el mismo día. Y todos así escalonados, con un periodo de descans, en aire. Fanático. Bueno, y yo volviendo al caso del frontón, si lo he explicado, tengo un sistema, y todos los chicos lo han, se los he ido haciendo. Que algunos me embroman con la planillita esa. Bueno, mis hijos me cargan, me siguen cargando con la planillita. ¿Qué es? Pero no, contanos, yo no sé. ¿Qué es la planilla? Es una planilla con todos los golpes del tenis, que tienen que hacer 100 golpes de dry, 100 de revés, 100 una y una, el drop shot, la bolea, todo, está todo. ¿100? Sí, sí, de a 100, sí. Ahí dice Guadalupe, sí, o sea, mirá, que te escribe, perdón, te manda mucho salón, fue tu alumna. Sí, excelente alumna, muy buena jugadora, muy buena, y excelente persona. Y mirá, la sigue teniendo. Todos los chicos que me encuentro, alumnos de antes, me dicen, todavía tengo la planillita, que se las hacía hacer. Y bueno, 100, 100, 100, así, bolea, es más, es más de revés, es más de dry, está todo, los golpes, y bueno, y muchas cosas más, y la tenían, la iban a, la iban a completar. Y bueno, eso fue algo que siempre, Guillermo lo hizo, fue la base de, fíjate, a dónde llegó. Yo lo que veo que de los alumnos, aquellos que se lo toman en serio, el tema del frontón, y seguir un esquema, son los que juegan, es increíblemente como llegan a jugar mejor. Es impresionante la utilidad. Mi hijo una vez, me contó que lo vio a David Ferrer haciendo frontón. David Ferrer, cuando era top ten, lo vio haciendo frontón. Hemos visto muchos jugadores con el tema del frontón. Hay una foto que llega de Fede haciendo frontón, también, no sé si la habrás visto en plena pandemia haciendo frontón. Sí, 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 sí. Ahora, Horacio, ¿y tus hijos tenían, de verdad, disciplina para hacer frontón o no? O eran rebeldes. Sí, no, 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 tenían hasta, no, no, yo realmente... Decían, perdón, decían, viejo, odio la pared. No, 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 justamente no, vos sabés que guardé unas carpetitas, me acuerdo que tenían unas carpetitas, y ellos las hacían, iban llenando las crucecitas, y yo todavía las guardé en el club, porque a veces las muestran, mirá, esto lo hacía mi hija, este lo hacía mi hijo, mirá, así que tienen que hacerlo. Sí, sí. Después es una historia que siempre... Qué lindo. ¿Y cuánto era el tema de la casa, de dejar el tenis afuera? ¿Cómo hacías para no llevar tanto tenis adentro en la comida? ¿Viste? Porque es un tema bravo, ser papá coach. Sí, 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 bueno, tratamos siempre de, ya después en casa... ¿Cómo lo manejabas? Decinos, para que los padres que te estén escuchando te van a escuchar, vos sos, mirá, ya entrevisté a Cacho Coria, a Carlos Pela, al Toto Cerúndolo, y vos sos el cuarto papá de grandes jugadores que entreviste. Así que, cada uno contó su relación y sus experiencias con sus hijos. Bueno, mirá, Horacio dice, guá, tampoco era tan divertido hacer frontal. ¿Quién dice eso? Tu hijo, tu hijo. Ah, mirá, me están mandando al frente. Pero lo hacía, lo hacía. Esto va a servir para sacar los trapitos al sol. Sí, yo recuerdo que él era muy chiquito, y yo alguna vez llegaba al club, y estaba en el frontón, haciendo partido, y lo relataba. A él, su... Hacía partido contra el frontón, él era Thomas Muster, era su gran admirador. Mirá, ¿qué tenía? Perdón, ¿qué tenía? ¿Nueve, ocho años? ¿Diez? Con Muster, me acuerdo exactamente, tenía doce años. Doce años. Doce, mirá. Y otro que le gustaba mucho, era Will Forget, después Goran Ibanicevic, todos los surdos le gustaban. Yo una vez recuerdo, estábamos en... Estaba jugando un torneo de infantiles, ¿no? Su doce, en Olavarría. Y él estaba jugando, y yo veía que sacaba el bolso, no sé si menos años, del bolso, en los cambios de lado, miraba el bolso. Y yo, ¿qué está haciendo este pibe? Miraba algo. Pero yo no le di nada escrito. Entonces, cuando salió el bolso, ¿qué mirabas en el bolso? No, miraba la figurita de Thomas Muster, me daba confianza. Unce años tenía. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es! ¡Qué linda historia! A ver esas cosas, contame, porque me encanta. ¿Qué la diferencia tienen con tu hija, con Carolina? ¿Qué diferencia? Tienen cinco años y medio. Mi esposa, el tema queríamos, ella quería terminar la carrera de ella, y entonces esperamos un poco. Viene Horacito y dije, no, vamos a esperar, porque si no dos, no iba a poder terminar su carrera. Ella es profesora de geografía. Entonces, una vez que terminó la carrera, se recibió, bueno, ahí encargamos a Carolina. Entonces, hay cinco años y medio, fue más fácil, si no se le habría complicado. O sea, Carolina tiene 30, más o menos. Exacto, 30 años justo. Ahí está. Ahora, ahora, ¿ella fue profesional? Sí, sí, ella jugó, fue número uno de sub-18 en Argentina, después jugó Future, ganó varios Future, llegó al ranking 300 y algo WTA, y... Ah, muy bien. Bien, bien, jugaba también muy bien dobles, jugaba cinco y dobles, ganó varios. Y después, perdón, ¿la ayudaba Horacio hijo? ¿La ayudaba a entrenar así, de buena? Es decir, vení que te peloteo, te ayudo. Sí, sí, la ayudó siempre muchísimo, incluso económicamente también, la ayudó muchísimo. Es una relación bárbara entre hermanos, y que sí, sí, la ayudó muchísimo. Y bueno, ella después tuvo algunas lesiones, viajar sola a las chicas, hace bastante difícil, y se fue complicando, entonces, prefirió seguir con una carrera, así que, se recibió, es una carrera tremendamente rápida, ya dejó de jugar algo de 25 años, 24 años, y se recibió de psicólogos. Los dos. Y bueno, sí, siempre, es bravo el tenis, después en casa, más que uno trabaja de esto, trataba de hablar lo menos posible, pero siempre algo salía, pero bueno, lo más importante, creo yo, es tratar de que, de que sea, el tenis sea un, un deporte, que se diviertan, si sale bárbaro, si no sale, bueno, a la suerte, pero, incluso los entrenamientos, siempre en base a, algo distendido, a divertirnos, nunca exigir los resultados, eso lo digo para todos los padres, si ganan, bárbaro, y si pierden, bueno, los que hemos jugado al tenis, como vos has jugado también, sabemos lo que es esto, que se puede perder una pelota, como lo vemos a Roger perder pelotas, que si no puede ser, si es Roger, ¿cómo no lo va a perder un chico? Entonces, siempre hemos tratado de, de hacer todo muy distendido. Así que. Ahora, celos, un poco de, de Carolina, con respecto a Horacio, algo de, de más atención, o no hubo ese problema, de celos, me refiero, entre hermanos. No, no, todo lo contrario, no, todo lo contrario, al contrario, uno fanático del otro. Qué lindo. Horacio la apoyaba, a Carolina, Carolina, el día que estábamos en la final con Nadal, ahí, Carolina gritando, como, no, no, al contrario. Ahí se, se cortó un poquito. Bueno, ahí tocaste un tema. Yo te quiero preguntar lo siguiente, porque, Horacio fue un gran jugador de singles, llegar a 39 del mundo, no llega a cualquiera, le ganó a Nadal, está en una lista donde, hay tres tipos nada más, ahí, que le ganaron una final en arcilla, en polvo ladrillo. Increíble. 2003 en Chile, ¿verdad? Exactamente, el 13 de febrero. 10 de febrero. Ahí está, pero, vos cuando, antes de pasar al doble, te quiero preguntar, vos, cuando él gana ese torneo, dijiste, no, este le pega delante, porque ya jugaba doble, desde el 2010 con Prieto, ya estuvo ahí, ya vi. Dijiste, pensás que vos me refiero, bueno, este le pega derecho al single, hasta que se retire, o no? No, no, mirá, algo que, siempre le he dicho a todos mis alumnos, que es importante, tanto el single, como el doble. Algo que Guillermo Vila siempre dijo, el doble, ayuda a mejorar el single, y es así, porque vos el doble, ¿qué haces? Haces saque de evolución, avance a la red, esmachear, tiras lobos, tenés que hacer un montón de cosas, que en single, por ahí, te plantás más en el fondo, vas a la red y todo eso, pero a veces te complica, entonces, el doble te ayuda a jugar bien en single, primero, seguro, el doble, vos vas a jugar un torneo, si te va yendo bien, entras en los future, después los challenger, vas a jugar single el lunes, perdiste el lunes o el martes, y después tenés que, esperar hasta el próximo lunes, y si tenés que pagarte todas las cosas, viste, porque vos terminás a la noche, ya la organización te dice, gracias por todo, pagate el hotel, viste que hay algunos que vienen con comida, y todo eso, entonces, si vos seguís en el doble, tenés el hotel pago, hasta en algunos torneos comida, pago, y por ahí llegas al viernes, entonces tenés que pagar el sábado y domingo, eso es en los inicios, entonces, es muy importante, las dos pruebas, y bueno, eso siempre se los he fomentado a todos, a mis hijos, pero bueno, a todos los alumnos de siempre, y bueno, yo cuando él gana, a Rafa Nadal, yo siempre le decía, no, seguí, seguí jugando, seguí con la, seguí con las dos actividades, a pesar de que le había ganado a Nadal, cuando, perdón, se cortó Horacio, perdón, Horacio, se cortó, cuando le gana a Nadal, decías. Sí, cuando le gana a Nadal, yo le comentaba, tenés que seguir con las dos cosas, y él siguió con las dos cosas, haciendo simple y doble, la misma importancia, y nada de tirar el partido de doble, porque tenía simple al otro día, además a él le gusta muchísimo el doble, le encanta, igual que mi hija Carolina, el doble es algo que les ha encantado, y bueno, y, y estaba jugando después de ahí, fue de Chile, creo que fue a Brasil, no le fue bien en Brasil, porque venía muy cansado, pero siguió jugando el doble, y en el doble le fue un poco mejor, y, y bueno, no, no, para mí siempre son las dos cosas importantes, y después el doble, lo que tiene es que te extiende la, la carrera, y te la estira un poco más, el doble, salvo Roger, que tiene 40 años, o este, este loco de, como se llama, el del croata, el croata, el grandote, Karlovich, Karlovich, con 42 años, viste, son casos muy raros, que sigan en cingles, viste, como Feliciano López, y varios de estos, en el doble, vos podés seguir, hasta los 40 años, se fue, te alarga la carrera, por eso la importancia, vos pensás que el más joven, estoy viendo acá, el más joven, es el número uno, justamente, Pavich, que tiene 28 años, mirá, mirá vos, mirá vos, después tenés 32, 39, 36, 30, 34, 35, bueno, ahí está Horacio, nombré con 36, 35, 35 Granolet, 35, y 37 Ram, que está a 10, Sí, y no sé, Oliver Marach, Oliver Marach, debe estar en los 40 años, igual que Melzer, yo creo que son de la, Melzer, Melzer, Melzer estaba en, Melzer estaba en típico del mundo, y me parece, Melzer 40, 40, 40 años, tiene, sí, son de la camada, son de la camada de Roger, claro, y Oliver Marach también, debe tener 40, es otro, Bruno Suárez, está a 13, tiene 39, Mirá, sí, sí, y los Brian hasta los 40 años, siguieron jugando, sí, o sea, que tenemos para Horacio, para rato todavía, Horacio hijo, eso lo decidirá él, cuánto tiempo más quiere jugar, eso es algo, eso lo decide, lo decide. Horacio, Horacio, ¿uno de los dos te dio más trabajo que el otro, para escuchar, para seguir indicaciones, o fueron fáciles, alumnos? No, 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 al contrario, mirá, el caso de Horacio siempre lo cuento, y después el de mi hija, no fue como el de Horacio, pero ella lo seguía mucho a él, Horacio tenía dos años y se me metía en la cancha, teníamos que sacarlo de la cancha, y yo no encuentro, te vas a reír, ya lo he contado tantas veces, agarro el libro del Endel, que seguro que vos lo leíste, los padres para poder jugar, lo ataban en el poste de la red, y le ponían los juguetes, el libro de Van Lendel, bueno, entonces, se me metía en las canchas, y yo no sabía cómo hacer, dos años, estaba dando clases, por ahí jugábamos con mi señora también, y bueno, a ver, vamos a aplicar lo que, de ahí de lente, y lo llevo, con juguetes, una raqueta que había ahí, lo atamos de la cintura, y lo pongo atado en la cancha uno del club, con sus dos años, dos años y medio, y pensé que se iba a quedar, ah, entró a gritar, no sabés, la gente pedía silencio, usted está loco, ¿cómo va a estar el pibe? No, lo vi del libro del Endel, a ver si se me quedaba quietito ahí, bueno, lo desatamos, ¿qué hace? Los juguetes, nada, agarra la raqueta, y se viene del lado, porque él quería jugar, una cosa de lo, bueno, no, no, siempre le encantó el tema, le gustó mucho, nació en el Edison, y bueno, yo me entusiasmé, obviamente, cuando íbamos a la cancha de tenis, lo que hacía, a esa edad, tres, cuatro, cinco años, íbamos a una cancha, y lo llevaba, una pelota de fútbol, una de rugby, y la raqueta de tenis, y le hacía un poquito de cada cosa, bueno, se entusiasmó, se entusiasmó, después nace Carolina, y bueno, Carolina, veía que el hermano jugaba, veía que el hermano jugaba, y bueno, ella también quería jugar, y también, así chiquitita, estaba, y bueno, terminaba de jugar con él, y tenía que jugarle a ella también, así que ese después fue un momento, que dejé de dar más particulares, me dedicaba más a los grupos, a entrenar grupos, pero también tenía que jugar con ella, y bueno, y bueno, muchos padres deben querer saber, porque a mí me lo preguntan, ¿cuántas veces le dabas a ellos solos, los trabajabas privado, los trabajabas en grupo? No, 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 salían del colegio, siempre fueron al colegio, que va todo el turno de la mañana, hasta las doce y media, uno, no iban al colegio, doble escolaridad, si no, era muy difícil, cuando un chico quiere hacer un deporte, lo ideal es tratar de decir, bueno, hago toda la mañana, y a la tarde me dedico al deporte, que les gusta, entonces, yo los grupos de competición, los manejaba siempre a partir de, tres y media, cuatro de la tarde, y bueno, y antes, los llevaba a ellos a jugar, jugaba con uno, jugaba con otro, y después, bueno, ya como Horacio era más grande, él pasó a hacer, para terminar la secundaria, pasó a la noche, a las seis, tipo seis de la tarde, entonces, a la mañana jugaba con él, después, a la tarde, jugaba con Carolina, y después manejaba yo los grupos de competición, de la escadilla y media, así que siempre, casi todos los días, días por medio, tenían, tenían particular conmigo, a la mañana Horacio, y a la tarde Carolina. Y revés, el revés, porque viste que, hubo debates, si nosotros siempre tuvimos gran escuela, de una mano, en Argentina, y después, bueno, aparecieron los dos manos, y, 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 abarcaron, ¿no? Y los chicos, ahora todos los, la mayoría de la nueva generación de argentinos, pegan con dos manos, el revés. Sí. ¿Cómo, cómo manejaste ese tema? Carolina pega con dos, el revés? Sí, sí, Carolina pega con dos, en las chicas, la mayoría de las chicas, juegan con dos. Lo que pasa a este Horacio, él estaba siempre en el club, yo todavía jugaba, y él me veía que hacía el revés a una mano, y me gustaba el revés a una mano. Yo le quise hacer un poco el revés a dos manos, que es más fácil, pero me sacó corriendo. Tenía cuatro o cinco años, y él quería ya cinco o seis, quería hacerle una mano, y bueno, una cosa que siempre decimos al jugador, hay que hacerle jugar el revés, sobre todo el revés, como lo quiere el jugador. Hay algunos que te piden, no, yo quiero una mano, yo quiero una mano, y respetáselo a una mano. Y hay otros que lo piden a dos. Hoy en día, como es más fácil, de cada diez alumnos, ocho te lo piden a dos manos. Qué bueno, perdón, qué bueno lo que estás diciendo, para que escuchen todos los profesores. Sí, sí, si no, no podés nunca imponer un golpe, en el caso del revés, nunca imponer un estilo de juego. Bueno, le podés enseñar a Fede, como juega Nadal, o a Nadal como juega a Fede, porque vos tenés que enseñar todo, o sea, es mi pensamiento, vos sabés mucho de esto también. Yo creo que, mi pensamiento es, al jugador enseñarle todos los golpes, todos, que sepa bien variado, absolutamente todos, pero el estilo de juego, si va a ser agresivo, defensivo, jugador de toda la cancha, de táctica, de eso, lo va haciendo de acuerdo a su mentalidad, incluso de acuerdo a su físico. De acuerdo al físico que tiene, uno tiene que ir llevándolo a que haga tal tipo de juego. No soy de los que dicen, bueno, en esta escuela de tenis juegan todos iguales. sí, la técnica sí que la tengan parecida, pero el estilo de juego nunca. ¿Por qué, Horacio, por qué tanto las chicas se volcaron, crees vos, en el mundo, con dos manos, porque ya es mundial, no es un problema de... Sí, sí, es que es más fácil el revés a dos manos, tenés más control, y si las chicas, muchas están empezando muy chiquitos ahora, y muy chiquitos, es difícil, es tener fuerza con una mano, es muy difícil, entonces a las chicas, les resulta mucho más fácil hacerlo, a dos manos, porque se sienten mucho más cómodas, tienen más fuerza en la recta, más si están empezando a jugar a cuatro años, ¿viste? Como juegan cinco, tres años, ¿viste? La tienen que agarrar con dos manos. En cambio, del lado de la derecha, es más fácil pegarle con una mano, entonces podés, aunque alguna chica, siempre te aparece a una mano, pero son muy, muy pobres, son las menos, ¿viste? Antes había más, porque antes enseñaba, bueno, vos lo sabés, ¿viste? Antes te obligaban a poner una mano, tiene que ser una mano, cuando aparece Borges, cuando aparece Bjorn Borges, con dos manos, ahí empezamos todos a abrir la cabeza, ¿viste? Tenés que pegarle con dos manos, fuera más cerrada. Y las chicas, Guillermo dice un día, ¿cómo, cómo? Este nos cortó. Este nos cortó. ¿Me escuchás, Horacio? Ahora sí, perfecto, perfecto. Y digo, las chicas, las chicas, influenciadas por Chris Sever, claro, muy bien, exactamente, las chicas, los varones, por deón Borges, la empuñadura de Borges, siempre recuerdo que Guillermo decía, tenemos que pasar la empuñadura que hace Borges, todos usábamos la empuñadura más hacia el lado continental, a la penita, pasada, ¿viste? Y cuando viene Borges, con esa derecha, Guillermo decía, hay que copiar la derecha del sueco, decía Guillermo, ¿verdad? Bueno, esas cosas, un adelantado, ahora que hablaste de Guillermo, Horacio, querido, y un abrazo a todos los amigos que entran, Amir, how are you doing? Es el papá de un chico que entró a hablar inglés, trata de entender, divino, Alberto Almagro, Nicolás Arán, un abrazo a todos, contame una cosita, ¿viste el documental de Guillermo? Sí, sí, terrible, lo vi dos veces. Y vos, y vos, qué pensás, o sea, qué cosa, ¿te gustó, no te gustó? ¿Cuál es tu opinión, no? Sos una persona, tenés toda la experiencia, la autoridad para dar una opinión. No, me emocionó muchísimo, me pareció un trabajo tremendo, fantástico, durísimo, que hizo Pupo, realmente, elogiar. La vi dos veces, me emocionó, y triste, ¿viste? Triste, bueno, no puedo creer que Guillermo esté pasando esto, con todo lo que él se cuidaba. Yo, ustedes lo conozco desde muy chiquito, Guillermo, hasta cuando se fue para Mónaco, y yo digo, ¿cómo se cuidaba? Era tremendo, una conducta indachable para la comida, para la preparación física, qué injusto lo que le pasó, ¿viste? Qué injusto. No sé. Y no tuvimos más contacto con él, después cuando se fue en el 2015, 2016, muchos, muchos que lo veíamos todos los días, ahí lo veíamos en el Racket, en el Villas Racket, que después se llamó Racket, no pudimos verlo más, y nos calzó mucha tristeza. Pero es excelente, la verdad que es excelente. Y qué injusto, qué injusto y que bronca da que no lo reconozcan número uno. Porque realmente lo fui. Sí, pero va a ser difícil. Yo, no sé, ojalá, ojalá, pero lo veo en medio difícil, no creo que esta gente se vuelva atrás, sinceramente, no sé, ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá, ojalá, ¿alguna vez él te dio, lo vio a tu hijo, le te dio consejos, a él le habló, le dices, ah sí, contame, eso es muy lindo. Sí, 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 no, Guillermo, fenómeno. Guillermo venía y hacía clínicas, acá en Mar del Plata, y, y ahoracito ya, de chiquito le gustaba ir a las clínicas con él, a las clínicas que, o sea, Guillermo me pedía que lleve alumnos, yo llevo alumnos, obviamente venía Horacio, y siempre, siempre nos dio consejos interesantes, muy interesantes, incluso en plena época de crisis acá, la crisis aquella del 2001, 2002, nos ayudó para que Horacio pueda tener el contacto con GED, que hoy en día sigue jugando con la raqueta GED, y bueno, Guillermo nos hizo el contacto, estando ahí en el abierto de Estados Unidos, le hizo el contacto, y bueno, siempre le dio consejos, como Fler, José Lufler también, José Lufler, macanudísimo, lo, y algo, y algo así puntual, para que querés, que quieras compartir, que le dijo Guillermo, así que recuerdes, que algo técnico, algo táctico, porque me encantan esas cosas, obviamente. Uy, la verdad que, que no, realmente no recuerdo bien, pero sí, sin muchos consejos técnicos, me acuerdo del SAC, que es del revés también, del revés, el zurdo también, y Guillermo también tenía el revés a una mano, también le dio algunos consejitos sobre el revés, se está cortando, ¿se cortó? sí, 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 realmente pasaron. Ahí te escucho de nuevo, sí, a veces se corta. Sí, 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 pasan años, y uno no se acuerda, pero sí, tanto él como José Lufler. No, está bien, no importa. José Lufler también. El doble, ¿se enseña o se aprende, se aprende a jugar dobles con la experiencia, con la práctica, o se enseña a jugar dobles? Qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿viste? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, hay que enseñar cosas, hay que transmitir, hay muchas cosas para transmitir en el doble. Es un juego muy diferente, es muy diferente. Entonces, tenés que explicar cosas, y también tiene que venir un poco en el jugador, ¿viste? es el que más habilidad tiene de aprender. Pero, ¿viste? Ahí se nos está cortando, ¿no? Ahí se cortó un poco. ¿Viste? En el doble tenés muchas cosas para enseñar, que son distintas que en el sin, entonces hay que enseñarlas, y también el jugador que los percibe, y si le gusta el doble, también lo favorece mucho el juego que vos tenés, es el tipo de juego que vos tenés, la habilidad que tenés con tus golpes, te va a, si vos dominás todos los golpes, podés ser buen jugador de doble. Si vos sos jugador de fondo, es muy difícil que te vaya a ir bien en el doble. Entonces, por eso yo digo, los jugadores tienen que aprender todo. Una vez que aprenden todo, de ahí, vas a tener posibilidad de que sepan, ser buenos en las dos, en las dos pruebas. O sea, me imagino, mucha volea de chiquito, ¿no? Sí, sí, voleas, más globos, saber bajar la pelota, fundamental en el doble. O sea, eso vos se lo enseñaste desde chico. Sí, sí, saber cruzarse, tener devolución paralela, es muy importante. Tener una buena devolución paralela, es clave, porque siempre, más en este juego de hoy, que se te cruzan permanentemente, pero la, sabiendo bien el tema de golpes, y las distintas estrategias que hay en el doble, podés mejorar muchísimo. El globo es muy importante, el globo se practica poco, el globo hay que practicarlo, jugó con el globo. Hoy en día, vos ves los jugadores que juegan pegados, salen pegados, y con el globo los desarmás. Obvio, no lo vas a hacer todo el partido, pero con dos o tres globos que le juegues, o sea, el jugador está permanentemente, uy, me tirará globo, ¿viste? Y das a la paralela fuerte. Entonces, me tirará a la paralela, lo vas inhibiendo. Yo siempre digo, aunque vos pierdas un par de puntos, que te lo ganen con el desmayo, que te lo ganen con la volea, pero ese jugador se va a quedar más. No va a estar cruzándose permanentemente, buscando tus devoluciones. Hay que sacrificar algunos puntos para después poder jugar más cómodos. Genial. Horacio, ¿cuándo te diste cuenta vos, cuando viste que tu hijo tenía pasta para ser profesional? ¿Cuándo te diste cuenta vos, Mirá, yo creo que desde chico le gustaba mucho, ¿viste? Él tenía las figuritas de Iván Isevich, ¿viste? Que son cantones que venían de Muster, que te contaba y todo eso. Y bueno, de chiquito veía que tenía condiciones, pero bueno, uno nunca se imagina que hace poco hablábamos. ¿Qué nos íbamos a imaginar cuando hacíamos tantos saques por día, que tenías 15, 16 años, 14, hacíamos saques, todos los días había que hacer saques. ¿Qué nos íbamos a imaginar que ibas a estar jugando la final de Wimper? Y bueno, uno lo va viendo, lo va viendo, y va progresando, y por ahí se le da. Yo siempre le tuve confianza, como todos los alumnos, pero uno tiene que tener amplia confianza a todos. Pero después se da, si se da o no se da. Pero te pregunto objetivamente, vos como formador, profesor, ¿qué tenía él diferente, qué característica le veías diferente a los demás chicos que a lo mejor jugaban igual que él o mejor en tu escuela, pero que tu hijo ya tenía alguna característica que lo destacaba? ¿Cuál era? No, no, sí, tenía mucha facilidad, tenía mucha facilidad y mucha profesionalidad, muchas ganas de entrenar, y no faltaba nunca ningún entrenamiento, siempre estaba. Y en ese sentido, los dos son así. Mi hija también, mi hija tenía unas ganas, pero viste, es como que nació de ellos, los dos. Mi hija, el domingo tenía que decirle, hoy no vas a entrenar, te decía él. No, 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 quería ir. Tanto ella y a él también, había que frenarlos un poco porque un día de descanso tenía que tener. eso, eso es muy importante. Y lo veo en la universidad, mi hija se recibió de una manera espectacular, como, pero con una perseverancia importantísima. Y Horacio, hoy tiene 36 años, estábamos en Miami, una semana a medio de, tuvimos de descanso, hace poco ahora, antes de, hace tres meses. Y esa semana era de descanso, estábamos con la familia, todo, pero él quería entrenar. Y bueno, hacíamos canastos, estábamos solos los dos en Miami. Y a la mañana quería entrenar y canastos y tirarme un poco esto. Y yo le digo, yo te felicito, realmente es increíble la profesionalidad que tenés a los 36 años que ya has jugado todo y cómo seguís estando ahora en Buenos Aires, hace dos días, entrenando, ahí en la cancha estaba húmeda, había rocío, medio peligroso, ¿no? Porque había rocío, cancha de cemento, como ahora van a la jira de cemento, y yo no le importa, jugamos en mitad de cancha. Qué bien. Bueno, jugamos en mitad de cancha con algo. Ahora, perdón, cuando vos le tirás canastos, ¿no te discute? No, tirámela más fuerte, tirámela más despacio, eso no está bien. ¿Cómo es eso? Tirámela más fuerte, me dice, la hora de viejo. No, eso no es real. ¿Cómo es eso? Sí, no, no, nos hemos, sí, no, no, es que yo le digo, es increíble lo que vos sabés, porque él me dirige los canastos. Yo me acuerdo, pensar que antes te hacía hacer todas las cosas, ahora él me pide los entrenamientos, increíble lo que sabe de dos. Bueno, ahora vamos a hacer esto así, tirame acá, tirame ahí, imaginamos la evolución de saque, pegás fuertísimo todo lo que puedas a aquel costado, yo me cruzo, maneja él, es increíble lo que sabe, maneja él los entrenamientos y hacemos muchos canastos. Hemos hecho canastos muy divertidos. Corto. Ahí se nos, se nos cortó de nuevo un poquito. Sí, sí, después ejercicios muy divertidos, yo sacándole desde la T, y hoy en día le tengo que sacar casi del lado de la red para que él le vuelva. Y hacíamos juegos muy, muy divertidos con el saque, por Coca-Cola, por... Seguían, seguían, seguían el punto, me imagino. Claro, claro, claro. Yo juego en mitad de cancha, él tenía que jugar en todas, ¿viste? Y entonces yo le saco desde la mitad, ahora más adelante de la mitad, él devuelve y yo juego en la mitad de cancha, ¿viste? Entonces... Vos de ahí con tu manejo de volea lo volvés loco. Pero pará, le aguantás los pasos, debes pelearle como un animal, me imagino. Ah, sí, 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 he ligado varios pelotazos, pero bueno, tantos años he ligado tantos pelotazos que... Ya estás acostumbrado. Horacio, ¿hasta qué edad decís yo fui el coach de mis hijos? Bueno, es diferente por las edades, pero en el caso de Horacio ¿hasta qué edad dijiste lo delego a alguien? Claro, y fue hasta los 20 años, 19, 20 años los dos. O sea, cuando se fueron de Mar del Plata siempre seguí relacionado con eso. Yo siempre, hoy en día con Horacio en algunos torneos diálogos, era importante hasta cierto momento ya hay que saber soltar al jugador porque hay coachs que son internacionales y que conocen bien el tema y es bueno que tengan una independencia. Pero siempre prestando atención a lo que se dice, qué dicen, qué no dicen, hablando con ellos, qué tal, cómo te va, el tema este con este coach, siempre estando pero ya delegando un poco. Pero los dos fue más o menos entre 19 y 20 años. Horacio tuvo primero Alejandro Lombardo, muy bueno, mi hija. ¿Vos, perdón, vos lo elegiste a él? A Lombardo y habíamos escuchado muy buenas referencias de él, sí. Estábamos diciendo quién puede ser y un amigo del Buenos Aires La Untenis, Claudio Olmedo, me dice, Lombardo puede ser un buen coach, me dijo. Y bueno, ahí fuimos a verlo a Lombardo, estábamos viendo a ver qué había y fuimos a verlo directamente a Lombardo. Y lo bueno que en ese momento, primero, perdón, antes de Lombardo tuvimos un tema, tuvimos sponsor y ahí estuvo Marcelo Ingarab. No fue un periodo muy bueno, no fue una buena experiencia, eso se cortó y después ahí aparecemos con Alejandro Lombardo. Después se estuvo Sebastián Prieto, estuvo Junis, me estoy olvidando de alguno más, siempre consejos de muchos de los jugadores pidiendo. Pero vos, perdón, a medida que pasaban los años, vos tenías injerencia o ya no? No, no, sí, siempre algún comentario, estudiando los partidos que tenía. No, pero digo, digo, perdón, perdón, me refiero a la elección del coach, él te consultaba, lo consultaba, no era decisión ya de Horacio después. No, 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 lo hablábamos, siempre lo hablábamos y la última, la decisión, ya que hace varios años volvió a Ale Lombardo, esa la decidió él, esa fue la misión, mira, quiero volver a Ale Lombardo, perfecto, le digo yo, esta decisión me parece fantástica, pero estuvo Lombardo, después siguió Sebastián Prieto, estuvo Julis, se me está olvidando, creo que alguno más hubo, y después volvió otra vez a Ale Lombardo. No te preocupes, no, y tu hija, ¿cómo hacías? Porque es difícil dejarla viajar sola, ese es un tema que yo creo que en Sudamérica sucede, que es que si no viaja la madre o el padre, es muy difícil dejarla viajar con un entrenador, ¿viste? Yo entiendo que es un tema delicado, ¿no? Sí, sí, por suerte contamos con gente de absoluta confianza, algunas veces viajé yo, viajó, estuvo con Hernán Suárez, realmente muy bueno, estuvo con Daniel Pereira, otro coach excelente, fueron los dos que tuvo, y hubo alguno más, estuvo también con Billy Cerner, pero Billy Cerner era compartido, otro excelente Billy Cerner, y bueno, después ella, por estas cosas que es muy difícil, para las chicas viajar solas, y bueno, tuvo algunas lesiones, que le fueron, las fueron impidiendo seguir jugando, por suerte bien, ella sigue, hoy en día sigue jugando, y tenés que ver, sigue entrenando, tiene una voluntad bárbara, pero prefirió asegurarse y tener una carrera. Bueno, quiero que sepas, así como le dije a Carlos Pela, que quiero entrevistar, quiero entrevistar a tu hija también en otro momento, me encantaría. Sí, No, me encantan escuchar esas historias, yo hablé con Sol Rotondo, y Melissa Arevalo, que fueron jugadoras de tenis, y son psicólogas. Mirá, qué bien, claro, claro, sí, 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 y a ella le encanta, le encanta, antes cuando estaba jugando, ya todavía estaba, el último año de su carrera, ya le gustaba, ya le gustaba, y a veces hablaba con algunos de los jugadores, y medio le pedían consejos a ella, sin haber empezado a estudiar psicología, pero ella leía las cosas de psicología, y bueno, ahora ya está trabajando con algún jugador. ¿Está en qué ciudad? Pues yo viví en México, ¿en qué ciudad de México? Claro, vos estuviste en México, ella está en DF ahora, está en DF. Ah, sí. ¿Qué está? ¿En una academia? ¿En un club? No, todavía no empezó porque hace dos semanas. Ah, qué lindo, qué bueno. Está estudiando algunas cosas, algunas posibilidades, y algunos ofrecimientos que ya están por salir, porque se acaba de instalar hace dos semanas, así que, pero ya tenemos algunos contactos que va, próximamente va a empezar. con las dos cosas, con el tenis, y sobre todo la psicología, porque realmente le gusta muchísimo. Qué lindo. ¿En algún momento Horacio lo viste con ganas de tirar la toalla durante su carrera? Que vos te hablaste con tu señora, y dijiste, él te va a abandonar, quiere abandonar. Es una historia muy graciosa. Él tenía 21 años, 20 o 21 años, y venía con siete Futures seguidos en primera ronda, perdiendo. Venía perdiendo un Futures detrás de uno. y viene un día y me dice, quiero dejar de jugar al tenis. Está bien, estoy pensando en dejarlo, lo estoy disfrutando, no me estoy divirtiendo, me dice. Entonces, le digo, mira, ahora, yo nunca te obligué, nunca te obligué a jugar al tenis. Al contrario, a vos te gustaba, te encantaba, y a mí me encantaba que te encante. Entonces, entrenamos, hicimos todo con todo, pero si vos querés dejar, no hay ningún problema. Eso sí, vení conmigo a Levis, aunque querías brazo derecho fundamental, tenerte en el club, o una carrera, la que vos quieras, elegí la carrera que quieras, te bancamos. Perdón, él terminó el secundario. Sí, sí terminó la carrera, entonces él le decía, o, viste, vemos la carrera que vos quieras, y con tu madre, te bancamos la carrera, como sea, o venía a trabajar a Levis, son lo que vos quieres, que serías un brazo derecho. Entonces me dice, Bárbara. Entonces me dice, tengo ganas de seguir con el tenis ahí, trabajar en Levis, o me divierto con los chicos, conozco a todos, me gustaría seguir trabajando. Bueno, bueno, Bárbara. Dejá, bueno. Entonces le digo, hace esto, un día grife, o mucho polvo de ladrillo volado, o hacía frío, le digo, quédate a mirar cómo trabaja la escuelita de tenis. Yo me voy con los de competición, y vos fíjate la escuelita de tenis que tal. ¿Él tenía, Horacio, 21 años? Entre 20 y 21. Me parece que estaba 20 para 21. No sé qué pensar bien, pero bueno, en esa edad. Entonces, se pone a mirar, se pone a mirar, y yo lo miraba, desde las canchas de abajo del club, lo miraba como estaba en la confitería, mirando las canchas de todas las escuelitas. Pasó 20 minutos, media hora, y lo veo que era una pelota de fútbol, que le encanta el fútbol, y se va a la cancha de cemento a jugar al fútbol, con unos chiquitos. Digo, qué raro, ya estuvo mirando él. Este no le dio ni bola, digo yo, pero bueno, saber sabe mucho de tenis, así que en la escuelita va a ser bueno. Bueno, me quedé nudo, termino el grupo de competición, será tarde, nos tenemos que ir, le digo yo. Bueno, le digo, ¿empezás mañana? Me dice, me parece que voy a probar un poco más. Ese día fue bárbaro, que había viento, polvo, era horrible. Entonces me dice, me parece que voy a probar un poquito más. Bueno, bueno, esto es tu decisión. Y llego, ¿te borraste de Santa Fe? No, no, no me borré esto. Bueno, ¿qué decir? Sí, sí, voy a ir a Santa Fe, me tiro un poco más, quiero seguir jugando un poquito más. de siete primeras rondas, Daniel, de siete primeras rondas, va y gana Santa Fe. Bueno, bárbaro, contento, ya hablamos por teléfono, en algún momento. Digo, ¿te borraste de Mendoza? No, no, no me borré, sino me va a Santa Fe. Bueno, voy a Mendoza, va a Mendoza a ganar el Future de Mendoza. Así, dos Future seguidos. ¿Va a Buenos Aires? Sí, va a Buenos Aires, llega a la final, la pierde, y le digo, ya tenía el viaje, sacado, y bueno, me vi a Europa, se va a Europa, gana en España, y gana en Francia. Así, de siete primeras rondas, ganó, cuatro, cuatro o cinco torneos, se hace en Europa, y una final. Ahí se cortó, y ahí se cortó, bueno, y ahí despegó, estuvo a punto de dejarlo, y ahí pegó, ahí pegó, pegó, después bajó un poquito, después volvió a pegar, ahí fue cuando vino con Lopardo, Lopardo fue muy bueno, ese primer año fue bárbaro, le cambió mucho la cabeza, y compartía con Lopardo, compartía el grupo, con Gaudio, y con Roitman, que era bárbaro. Bueno, con Gastón, con Gastón, no sé, contagió de, qué mal la estoy pasando, no creo. No, 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 muy divertido, no, era un grupo muy divertido, algunas veces estaba con ellos, con Gaudio, Roitman, Lombardo, eran hermanos, hermanos, y te hacían reír, porque era, era muy distendido, era una broma detrás de otra, con muy buen, con muy buena. Horacio, perdón, qué historia tan linda que contaste, realmente, a mí me, ya, ya, ya estoy feliz con toda la entrevista, pero esa historia fue maravillosa, maravillosa. Sí, sí, no sé si, no sé si él todavía está escuchando, a lo mejor ya se aburrió y se fue, pero, este, no porque no la sepa, obvio, él es, pero digo, que la cuentes así, escuchame una cosita, porque ya vamos, hermoso, vamos cerrando, si volverías atrás, volverías a ser el coach, dos preguntas, si vos volverías a ser el formador de tus hijos, y, lo otro es si le aconsejás a otros padres, que tienen hijos chicos, que ellos son profesores, o profesoras, si ellos los entrenen a sus hijos, o los deleguen mejor, para evitar problemas. Ah, qué buena pregunta, qué buena, me encanta. Yo, siempre, fomento, que, los padres, ayuden a sus hijos, tengo en la academia, padres que juegan al tenis, no son coach, no son profes, pero juegan, también, entonces, le digo, trabajemos en equipo, ayuda a tus hijos, jugale a tus hijos, le he marcado algunos entrenamientos, y después, más adelante, largar, buenos aires, es la primera etapa, estados unidos a las universidades, es fundamental, es una que vos has hecho mucho, de formar jugadores para ir a los estados unidos, y Horacio, cuando da charlas a los chicos, les recomienda, terminen la secundaria, y vayan a estudiar a estados unidos, que hay unas posibilidades bárbaras, de seguir cuando al tenis, pero yo les recomiendo, si el padre es coach, el profesor, que les enseñe, pero con absoluta, relajado, sin exigir un resultado, sin exigir, esa pelota la tenías que haber metido, sin, erraste esta pelota, no, no, tiene que ser algo, es un deporte, y es un deporte de errores, es un deporte donde errores siempre hay, y después de cierta edad, después de cierta edad, tratar de delegarlos, a los que están en, en el circuito, si el chico llegó a ese nivel, delegar un profe de circuito, si el chico está, con ganas de seguir, porque hoy se alargó tanto la edad, ir a los estados unidos, esa es fantástica, muchos de los jugadores que están, Horacio me cuenta, y les dice a los alumnos, cuando vienen las charlas en el Edison, les dicen, muchos de mis compañeros, mayoría de mis compañeros, y rivales del juego, pasaron por Estados Unidos, y hay un montón de casos, que vos debes saber muy bien también, que pasan por ahí, el estudio tiene que seguir, hay que terminar la secundaria, hay padres que dicen, voy a dejarlo, me voy a dejar que sea, que deje el colegio, que se dedique al tenis, hay un caso de uno, que tenía 14 años, el año que viene, tiene que ser profesional, mi hijo, me decía, no, le digo yo, ¿qué estás diciendo? me lo sacó, no, como se va yo, a 14 años, no, dice, no, si hay 14, 15 años, es profesional, y el pibe todavía juega muy bien, el pibe, pero viste, hay que ir todo a su tiempo, y de acuerdo a la edad, que los chicos tienen, algunos maduran antes, otros maduran después, entonces esa, pero sí, sí, recomiendo, si le pueden enseñar, te paro, te paro. Bueno, que, que, bueno, escuchar los voces, que es uno de los pocos, que puede decir en Argentina, que elige una hija, Raúl Pérez Rodán fue uno, Pela, Carlos, que yo sabía otro, vos, me refiero, hija e hijo, los dos buenos, realmente son pocos los casos, te pregunto, por tu conocimiento en el tenis, tu experiencia, tu capacidad, tus resultados probados, te sentiste valorado, por el tenis argentino, me refiero a la asociación, a través de los años, hombre de consulta, ven, vamos a dar una clase, da una clínica de dobles, experto, tu hijo campeón mundial, bueno, campeón mundial, casi campeón mundial, Horacio Ceballos, nos va a enseñar, cómo jugar dobles, secretos, o no, mira, la verdad que, no es algo que he buscado, incluso, no, viste, estoy muy feliz con, con el club, con poder viajar, y a veces acompañar, a mis hijos, con mi esposa, Margarita, viste, ir a ver a mi hija, viajar con ella, viajar con mi hijo, estar en el club, tuve algunas clínicas, tuve algunas clínicas, tuve algunas clínicas que dar, viste, por acá, ciudad de cerca, pero, no es algo que he buscado, y, la situación, siempre que, cuando he llamado, por algunas cosas, cuando, ellos eran junior, siempre, siempre nos han apoyado, se han portado muy, muy bien, pero, así el tema, decir, más clínicas, internacionales, nacionales, no, no, no lo he buscado, tampoco, no es algo que, si viene, si sale, bueno, vale, ¿te gustaría, así como la parte de la legión argentina, como se le llamó a esos jugadores, que tuvieron tanto éxito, ¿no? Están al frente de la asociación, ¿te gustaría en el futuro, o no, ver a tu hijo, un poco en la política, porque cuando ya te metes en esos cargos, es política deportiva, pero política al fin, ¿te gustaría? ¿O verlo como intendente de Mar del Plata, algo así o no? No, eso lo tienen que decidir ellos, tanto mi hija como mi hijo, eso lo deciden ellos, así como mi hija eligió psicología, mi hijo decidió seguir jugando al tenis, y eso, eso quieren dejar o no dejar, o quieren hacer eso, es algo que lo tienen que decidir, si a él le gustaría ser intendente, cosa que no creo, yo jamás me metí en política, y viste, ¿pero lo ves, lo verías, lo verías, este, presidente de la asociación argentina, ¿te tiene como un Caleri? No, no creo, no sé, yo no creo, no sé, tendría que preguntarle, qué buena pregunta me hacía, le debes preguntar, cuando estemos, ¿te gustaría? No creo, no lo veo, lo veo muy familiero, ¿lo ves, ¿lo ves coach, lo ves coach del Tour a él, o no? Es una buena pregunta, él me dijo alguna vez, que le gustaría, tener un par de jugadores, también le gustaría, tener una academia, que por ahí, esa también es, pues también, si tenés dos jugadores, tenés que seguir viajando, y él hace años, que viene viajando, y te quita un poco, estar con la familia, por ahí, si él tiene una academia, tenés la posibilidad, de tener la academia, de carter academia, pero seguir con tus hijos, serían muy familiares, ahora por ejemplo, estos tres torneos, se llevan a la familia, ¿cuántos hijos tiene? Dos, ¿qué edad tienen los nietos? Emma tiene cinco años, y Fausto, que es zurdo, igual que él, y es una fotocopia, de tres años, ¿ya agarran la raqueta o no? No, no, el fútbol, Fausto le encanta el fútbol, y Emma, la destreza, la gimnasia, por ahora, no, no, no hay como él, eran los dos, tanto mi hijo como mi hija, los dos, tres años, claro, nacieron en un club de tenis, es lo que pasa, entonces, y lo único que había era tenis, y la cancha de cemento, que usábamos de fútbol, para cual, y les gustó a los dos, pero ellos, no los veo por ahora, por ahora, por ahí más adelante, les agarran la locura, y empiezan a jugar, por ahora más adelante. ¿Y vos, ¿les enseñarías? Obvio, si me lo piden, sí, eso si me lo piden, obviamente que sí, me encantaría, pero bueno, eso, eso tiene que, tiene que nacer de ellos, primero de ellos, fundamentalmente, y después de los padres, y la esposa, la esposa Horacio, ¿qué hace? perdón, ¿cómo se llama? La esposa Sofía, me encontró, Sofía, ¿qué hace Sofía? ¿Qué ha hecho? Y Sofía es abogada, pero no ejerce, ella tenía una banda, canta muy bien, y yo siempre le digo, seguí cantando, seguí cantando, mirá que bien, pero ahorita está muy abocada, a los dos chicos, y ella se recibió de abogada, pero no ejerce, y bueno, ahora está acompañando a Horacio en todo, O sea, nada que ver con el tenis, ella. No, 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 a pesar de que Horacio le enseña un poquito, Horacio le enseña un poquito de tenis, está ya pegándole la pelota, cuando puede, le enseña un poco, y le enseña el ajedrez, otra cosa que le encanta a Horacio, es el ajedrez, le fascina, juega muy, muy bien. Mirá, es importante, bueno, ahí Adriana dice que cuentes las exhibiciones, con Jorge Martínez, el actor, ¿no? Que era muy famoso actor, pero eso fue en el año 78, fue en el año 78, resulta que, bueno, Jorge fue jugador de Copa Davis, jugaba muy bien, entonces, en el año 78, Jorge dice, no, viste, el galán era el galán topa, que era en Argentina en ese momento, año 78, entonces ese año no hago teatro, y como solo conocí, no conocíamos de hace años, me dice, ¿no querés hacer las exhibiciones de tenis conmigo? se va a llamar, se va a llamar el tenis show de Jorge Martínez, jugamos un partido de tenis, en pleno momento del boom del tenis, entonces dije, sí, cómo no, nos vamos a divertir, lo hacíamos acá en el piso de deportes, en Mar del Plata, se llenaba de gente, y jugamos un partido en una cancha de parquet, obviamente teníamos todo arreglado, jugábamos, nos jugábamos, como era el público que iba, eran todas las que veían las novelas de Jorge, todas las admiradoras de Jorge, era muy gracioso, entonces nos jugábamos todo al medio, la gente, parecen Conor y Vila, nos decían, cómo juegan, llegamos a la golea y nos tirábamos todos nosotros, claro, pero perdón, no se reían, no, no, nosotros hacíamos que nos jugábamos a matar, viste, pero llegamos a la golea, yo le poníamos a él, nos tirábamos así, como la gente no era gente de tenis, no se daba cuenta, nosotros, parecía un partido de lo, Jorge jugaba muy bien, yo en ese momento, estaba jugando bien, entonces lo presentaban, el número uno en Mar del Plata, enfrenta al tenista y actor Jorge Martínez, el jugador de Popaleire. Y les pagaba, pero ustedes, pero ustedes les pagaban. Muy bien, los pagaban, muy bien, y había fiches en la ciudad, el tenis show de Jorge Martínez, de ahí que fuimos a jugar a Miramar, a Vidal, a varias ciudades por acá. Mirá. Y bueno, Adriana Costa Agliola, muchas veces la llevamos, antes del partido nuestro, había los chicos que prometían, se les hacía jugar un ratito, era como si fuera el, 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 como por ejemplo, hacer jueguito, viste, Maradona, que le hacían hacer jueguito en el entretiempo. Sí, 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 primero aparecían los chicos, que era antes del espectáculo, y jugaban, y agregaron ahí, iba, y los chicos de los que jugaban muy bien, las promesitas de Mar del Plata, las hacían jugar. Terminaban de jugar ellos, y ahí aparecíamos nosotros, viste, y jugaban. ¿Y quién ganaba? ¿Se cambiaban? Un día ganaba uno, un día el otro. Fomos 30 exhibiciones, y me dejaron ganar una. Ah, o sea, él te ganó 29. ¿Cómo? Una sola vez, claro, una sola vez me dijeron, hoy libre, viste, la gané, pero no, estaba todo arreglado, tenías que ganar Jorge, viste, pero no sé, hoy quién es, el máximo galán en ese momento, principal. Claro. Qué divertido, qué linda anécdota, qué linda anécdota. Bueno, estábamos jugando en un momento, yo le tiraba una pelota media esquinada, él iba corriendo, devolvía, y se caía. Y entonces, el juez decía, a ver, alguna chica que lo ayude a levantarse a Jorge, le decían, era un desplote terrible, no había que, que nada, fue tan gracioso, esos partidos con Jorge. qué divertido, qué linda, linda anécdota para cerrar, y ahora te dejo, te hago la, para cerrar, te agradezco muchísimo tiempo, y ves, se cortó un poco, bueno, ahí se, se cortó nuevamente, ¿no escuchás? No te escuché, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, no, te decía que te agradezco, y que, qué lindo que viste ese mensaje en Facebook, porque si no, no estaríamos acá hablando. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿te acordás? Porque yo, yo te había dejado hace rato un mensaje, te quería entrevistar. A ver. No, no, que te había dejado un mensaje, que me contactes para arreglar una entrevista. Ah, claro, 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 claro. Y vos, y vos no lo habías visto, bueno, listo. No, bueno, dirías que el tenis fue una experiencia muy feliz para ustedes, para la familia Ceballos, ¿verdad? En general. Y quiero que cierres, porque hablamos todo muy lindo, muy bonito, pero vamos a, ¿hubo algún momento? No, no, ya hablaste de la posibilidad de retiro, de tristeza, de así, de momento muy difícil, con el tenis, que el tenis provocó en la familia? ¿O no? No, yo creo que no, la verdad que lo hemos disfrutado mucho, lo hemos disfrutado mucho, hemos hecho, con mi esposa hemos hecho muchos sacrificios, los momentos, para que los chicos puedan jugar, porque les gustaba, y se han hecho muchos sacrificios con ella, en plena época de la crisis del 2001, 2002, terribles, pero siempre fueron, no, fueron momentos divertidos, por suerte pudimos compartir a los chicos, por suerte pudimos viajar con ellos, y hoy en día, seguimos acompañando a Horacio cuando podemos, momentos tristes, la verdad que no, no sé, no, es un deporte, y uno lo toma como un deporte, y se divierte, y lo disfruta como un deporte, te viene una derrota, que decís, no, no puede ser esta derrota, o este torneo, pero sí, puede ser, le pierde Federer, se perdió el Gran Slam 21, cuando sacó contra Dioscovich, 40 a 15, voy a decir, qué frustración, decir, pero, es un deporte, y entonces, no, 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 perfecto, y una pregunta que me quedó en el tintero, y ahí se cierro, es, si Horacio necesariamente era amigo, o fue amigo de sus compañeros de dobles, o no necesariamente amigo de ellos. Es buenísima tu pregunta, es muy importante que sean amigos, es muy importante, si son amigos, seguro que van a andar muy bien, puede haber tocado, no recuerdo ahora, algún partido, tener que jugar el doble, pero no, no, generalmente el doble, vos aceptás jugar con tal pareja, si te llevas bien, y si son amigos, viste, con Marcel se llevan bárbaro, con Julio Peralta se llevan bárbaro, con Machi González se llevan bárbaro, con Cuevas, con Sebastián Prieto, que incluso fue en ese momento su coach, son todos compañeros con los que fue ganando, y siempre tuvo una buena, una buena, después jugó con dos italianos, Storachi y Boleli, con Boleli, con Boleli ganaron un ATP muy bien, y con quién? Molteni, también con Molteni jugó, no, Molteni es argentino, sí, 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 los veranos, se conocen con Horacio de hace años, porque los veranos lo tenían, los entrenamientos de verano, las pretemporadas, Molteni es dos, tres años menos que Horacio, pero ya se conocen de chiquito, porque el papá me lo mandaba todo el verano, y yo siempre recuerdo, Molteni jugaba muy bien, yo le decía al padre, si tu hijo va a jugar bien, nah, se vaya usted macanudo, me lo dice para, para quedar bien, y yo le decía, no, Molteni, mire que su hijo va a ser bueno, juega muy bien, nah, se vaya usted macanudo, me decía, siempre lo recordamos con Ateli, bueno, tu hijo, y esta última de verdad, Horacio, tu mayor virtud como profesor de tenis, ¿cuál es? Ah, no sé, qué buena pregunta, no, que a veces me dicen, pero para vos está todo bien, me dicen, yo siempre trato de quitarle expresión a los chicos, y cuando viste, a veces tiran una pelota, algunas veces me han retado, mis propios hijos también, le digo, no, pero no está bien, si la tiré al diablo, me dicen, y digo, bueno, pero no lo hiciste a propósito, si el movimiento, y el gesto corporal, y todo esto, lo hace bien, la pierden los grandes jugadores, ¿cómo no la van a perder ustedes? A veces me critican eso, que para mí está todo bien, pero yo trato de quitar presión, y sobre todo, lo veo, si me piquele a eso mal, la tiro afuera, le digo, ponete, qué sé yo, trasladar el cuerpo acá, bueno, la dejaste entrar, qué sé yo, o cualquier indicación, pero bueno, mala suerte, ¿viste? Entonces tratamos de quitarle un poco de presión, para que los jugadores, si vos al jugador le sacás presión, el jugador automáticamente rinde más, ¿viste? Y siempre tratando de corregirle si hizo algo mal, si no lo hizo mal, no importa, igual está bien, como te decís. Muy bien. Horacio, ¿a qué edad aconsejás que se dejen las pelotas de baja presión, y ya ponerles la pelota regular a los chicas, a las chicas? Es otro tema... Bueno, ¿cómo sabés de esto? Qué buena pregunta, porque es muy discutible el tema. A mí me contaban, una vez vino un jugador de Francia, traía al nene de 10 años, y me decía que muchas academias de Francia los hacen desde chiquitos, ya jugar con la pelota normal, ¿viste? La pelota normal. Yo creo que hay... ¿Ahora? Perdón, ¿en la actualidad? Me pasó hace 5 años, un nenito de 10 años que vino, y el padre me dice, muchas academias ya de chiquito, así a los 8 años, 7 años, si quieren jugar con la normal, lo dejan jugar con la normal. Yo la verdad ahí me sorprendí un poco. Pero a mí me parece que cuando el chico ya empieza a pegar bien, ya le toma la mano al golpe, y tiene cuanto antes pase a la pelota normal, mejor. Si 8 años, está costando, 9 años, está costando, bueno, dejalo que siga jugando con esa pelota, pero si el pebe ya le pega bien, a los 7, 8 años, ¿viste? Que jueguen con la pelota normal. ¿Tus hijos aprendieron con la pelota de baja compresión o normal? No, 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 ninguno de los dos. Horacio jugó su primer torneo a los 7 años, Carolina también, y jugaban con la pelota normal. Los dos jugaron con la pelota normal. Y muchos de los alumnos que tuve, hay varios que fueron campeones de COSAT, tuve chicos que fueron uno de Argentina, de chiquitos yo siempre los hice jugar con la pelota normal. Muy pocas veces. Y Horacio, y vos que estuviste tan cerca de grandes campeones de otros países, ¿les preguntaste alguna vez si ellos empezaron? Porque a mí me preguntan, ¿y Nadal con qué jugaba de chiquito? ¿O Federer? Sí, qué buena pregunta, no sé. Realmente no sé, pero nosotros siempre, está bien, en la escuela de tenis tenemos pelotas, más bien, que son más viejitas, que pican menos, que las dejamos para que empiecen, pero una vez que vemos que los chicos le están pegando bien, yo ya los paso a la pelota normal. A mí me parece que, cuanto más cosas les enseñes de chicos, como todos los golpes, no esperar a golea, el topping y todas las cosas, no, cuando ves que el chico va teniendo, cuanto más chicos lo absorban, más pronto, los chicos son esponjas, se absorben todo, son bárbaros, es increíble, como saben, entonces, yo creo que de chiquitos hay que enseñarte todo, y si pasan antes a la pelota normal, mejor. Hay muchos que no están de acuerdo conmigo. Para cerrar, ojalá que volvamos. Sí, se cortó. Sí, ahí estamos. No, no. Sí, me decías que algunos no están de acuerdo por ahí. Sí, sí, no, no, no están de acuerdo, y me ha tocado en el club, cuando me han tocado fechas de torneos, sub-10 en el Edison, en el club, me dicen, ¿tenés la pelota de baja presión? Sí, sí, la tengo, porque el torneo te exigen que se juega con pelota de baja presión, entonces, las tenemos, pero, muchos de los alumnos, y, uy, hay que jugar con esas pelotas, no sé si vos nos haces jugar con la otra, y bueno, jugar dos días antes, y le toman la mano enseguida, al contrario, que ya juega con la pelota rápida, cuando agarran el baja presión, tiene mucho más tiempo, y juega, terreno, yo me acuerdo, tenía dos primeras que ganaban, jugaban las finales, jugaban con la pelota normal, llegaban a eso, y llegaban a las finales, jugando con la pelota de baja presión, les sobraba tiempo, pero bueno, son cosas que muchos no comparten. No, está bien, yo te pregunté a vos, yo, bueno Horacio, me quiero despedir, fue realmente un momento muy lindo, quiero que sepan que la, la bajo a YouTube, al canal, la vamos a bajar en las próximas horas, así que va, va a quedar ahí con toda la galería, de grandes invitados, y, muchas gracias, fue un enorme placer. No, el placer es mío, el placer es mío, te agradezco que me hayas invitado, se me pasó rapidísimo, me parece que pasó una hora ya, ¿no? Una hora quince. No, me parece que, me decís, hace 20 minutos estamos charlando, no puedo creerlo. Qué lindo, muy divertido. Igualmente. No, lindo, instructivo y divertido. Saludos a todos, gracias a la gente que se conectó, y la van a ver un montón, la van a ver ahora, vas a ver en el canal de YouTube, ahí les va a quedar, yo te voy a pasar el link, cuando esté, y gracias, Adriana, gracias a todos, y te voy a pasar el link, así la querés compartir, conmigo, familias, va a ser muy lindo. Sí, cómo no, cómo no, me encanta. Bueno, y espero que me sigas, espero que sigas las entrevistas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. mañana tengo Mercedes Paz y Guillermo Cañas. Ah, qué bueno, los dos juntos en el mismo, con los dos, no, primero un live a las seis tuyas, y va a hablar de los Juegos Olímpicos, porque yo ya la entrevisté, pero mañana habla de los Juegos Olímpicos, ella fue la capitana, jefa de equipo de tenis, sí, sí, sabía, sí. Y Willy está en New York. Ya está en Nueva York, porque él tiene su academia en Miami. Él tiene, sí, pero viajó a New York, y vamos a hacer un Zoom, y lo voy a bajar, para el día miércoles va a estar la entrevista exclusiva, que nos da, porque a él no le gusta salir a Willy Cañas. Mirá vos, vos sabés que estuvimos con él, viste que te dije que estuve en Miami, hace, estuve hace, hace un, poco más de un mes, estuvimos con Horacio, y uno de los días, lo llamamos a Willy, a ver si tenía algún jugador para entrenar, me dice, sí, vengan, vengan, llegamos y el jugador, ¿quién era él? Tenía unas ganas de jugar, de mente, de mente, no hubiera conocido, uy, qué bueno, bueno, no, no, no sabés, Horacio le sacudía, y este, toc, toc, no, no sabés, el control de pelota que te estuvo, ese entrenamiento que hicieron de una hora, sensacional, lo que sigue jugando Willy Cañas, impresionante. Bueno, mañana, mañana le voy a comentar de esto. Contale, contale, pues nos sacamos, gracias, después la vas a ver, cuando veas la nota, te vas a reír, porque le voy a traer eso. Sí, fue hace un mes y medio, dos en su academia, no sabés lo que jugaba, pero estaban entusiasmados los dos, unos peloteos infernales, yo digo, que estás intacto, le digo, no puede ser, le digo yo, no, no, no estoy para nada, lo que jugaron, fue muy bonito. Horacio, Horacio, mil gracias, y un gran abrazo, cariños a la familia, y ojalá que pueda, como hice con otras familias, poder un día también hablar con tus hijos, me encantaría. Sí, cómo no, un placer. Porque vos sabés que esto no es periodístico, yo no soy periodista, entonces, lo mío pasa por otro lado, por preguntarle de cosas de datos, de estadísticas, la parte humana, me gusta la parte humana. Pero que es fantástico, conoces muy bien esto, desde tanto tiempo, las preguntas tuyas son, tac, tac, justo a lo que la gente de tenis quiere escuchar, consejos que puede dar cada uno, y puede aportar cada uno, ¿no? Es muy interesante, entrevistas que vos haces. Muchas gracias, te agradezco, y un gran abrazo, Horacio, querido, y ojalá, ojalá nos encontremos, si voy a Argentina, te aviso. Dale, 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 en algún lugar nos vamos. Pará, ¿viene a India Wells, si está todo bien Horacio? Sí, y es muy probable que vayamos nosotros. Es muy probable que vayamos nosotros. Estoy a dos horas. Yo te aviso, es muy probable que... Sí, sí, sí. Uy, yo voy a ir, sí o sí. Sí, nos vemos seguro, Horacio me dijo, ¿podrás venir a India Wells? Uy, qué lindo. Así que casi seguro estamos en India Wells. Sí. Bueno, avísame, ¿eh? Dale, dale, cómo no, cómo no. Un gran abrazo, gracias, buenas noches.